Bienvenidos a su programa Agroactivo, un espacio del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nos iremos hasta Ojancha, Guanacaste, a la finca del productor agropecuario Don José León Vargas, donde nos explicará una serie de factores para mantener su finca en armonía con el ambiente. También tendremos la sección de cápsulas del sector agropecuario. Veamos. Nosotros manejamos esto en una ganadería extensiva, pero como todos los años y todos los veranos nos víamos en la necesidad de comprar y gastar mucho dinero en medicinas, en alimentación suplementaria, no producían la finca, yo cuando me dividí ya con mi hermano, que era mi socio, decidí entablar un sistema diferente de producción. Dejar las áreas de más pendiente, en las áreas donde el ganado era menos rentable tenerlo, dejar las que se hicieran bosque, sin necesidad de hacer cercas ni nada de eso, simplemente no chapeando, no aplicando químicos, y que el mismo ganado y la misma naturaleza se encargaran de regenerar el bosque. Pues como eso ustedes tal vez ahora lo pueden ver, todas esas laderas que se ven por aquí cerca, hay 55 hectáreas en conservación. De esas 55 hectáreas, muchas son de protección de quebradas, sin necesidades, en esta finca hay 16 ojos de agua. Quiero decirles que esta actividad de dejar regenerar el bosque era con el fin de producir agua. Yo creo que produciendo agua yo tengo más comida. Miren, con respecto a lo que es ganadería sostenible, y una ganadería, hablemos de una ganadería rentable, pero una ganadería rentable también que sea amigable con el medio ambiente, que sea una ganadería, tener una finca, una ganadería que sea positiva en captura de carbono, y que usted también pueda ser sujeto, sujeto de beneficios por pago de servicios ambientales. Por ejemplo, las cercas vivas. Las cercas vivas, yo vine observando que aquí teníamos, por ejemplo, cercas vivas con un árbol que se llama jinocuave, o indio pelado, que le llaman, y vi que el jinocuave cada tres años había que descuajarlo. Resulta que el descuaje del jinocuave es más caro que sembrar un árbol de teca. Hace 18 años, yo sembré, por ejemplo, 300 árboles de teca en las cercas. Este año, yo de los 300 árboles coseché 181. Los otros se quedaron sosteniendo las cercas. Y a esos 181 árboles se le hicieron 5 millones y medio colones. Se cumplió dos objetivos. Tener las cercas vivas, se conservó, se capturó carbono, y también se hicieron algunos incantos. Pero la cuestión está mucho mejor ahora, porque ahora Fona Fifo le paga a uno un dólar 30 por sembrar un arbolito de teca en las cercas. Además, si ustedes lo ven, en todos los potreros hay cierta densidad de árboles. Por ejemplo, muchos son guásimos. El guásimo también es una fruta que en verano, cuando el animal más lo requiere, está en producción y ayuda a sostener los animales. Entonces, yo pienso que la rentabilidad en el manejo de un sistema sostenible, con sistemas silvastoriles, con sistemas de cercas vivas, es perfectamente viable y muy rentable. Yo tengo un poquito de cría, ahorita están llegando más o menos a 50 hembras, pero también manejo tres lotes más de machos. Unos, bueno, los terneros, que van de 7 a 8 meses a un año, los que van de un año a 18 meses, y después de 18 meses, en adelante, otro lote, que lo utilizo más que todo para engordar. Para engordar, entonces yo estoy sacando cada tres meses, entonces eso me ha ayudado a tener ingresos más constantes. Más constantes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay algo que vender, cada tres meses hay algo que vender y usted puede distribuir y hacer más inversión a la fin que mejoras. También quiero decirles que ese ganado, yo estoy manejándolo, bueno, como les dije en un principio, en hectárea y media. En verano se maneja más que todo en hectárea y media que hay de bancos forjeros, pero bancos forjeros también con riego, con un sistema de riego. Entonces, por un lado, tengo las vacas paridas, que son las que más requieren de cuido, junto con sus crías, y por otro lado hay un lote de toros, de toretes, semiestabulados en proceso de engorde. En proceso de engorde. Y en proceso de engorde va, generalmente yo lo meto cuando tienen ya los 400 kilos, tal vez para llegarlos en un mes, un mes y medio, a 450, 460 kilos. También estoy utilizando un sistema de rotación. Por ejemplo, los machos los estoy utilizando, por ejemplo, en invierno se utilizan en un sistema de cinco días, cinco días en cada potrero, cinco días en cada parto. Y, lógicamente, eso va a requerir, seguramente en el futuro, pues reducir el área de sus potreros para hacerlo, ojalá cada día o cada dos días, el sistema de rotación. Pero sí manejo ese sistema de invierno. Y de verano establezco los potreros más accesibles, con buen pasto, con buena reserva de pasto, en un sistema semiestabulado, donde los toretes llegan solos a comer aquí, con comida picada y un poquito de suplementación. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con Agroactivo. Pero llevo registros sanitarios y también llevo registros de producción. Bueno, llevamos, este... Yo llevo cuadernitos en cuadernitos, se va apuntando todo, todo, todo. ¿Qué día se desparasita? ¿Qué día se vacuna? ¿Qué día? ¿Cuándo nace un animal? ¿Qué edad? ¿Tiene más o menos el peso aproximado de cuánto pesó al nacer? Y también se lleva un registro de areteados, se le pone un arete para llevar el registro en tarjetas. También quiero decirle que en esa tarjeta se anotan aproximadamente, bueno, más o menos la fecha cuando una novillo, una vaca entra en celo y también la fecha de aparición. Una vaca que es rápida para aparir es una vaca que produce. Una vaca lenta, que te dure más de 14 meses o 15 meses, es una vaca que no te va a ser tan rentable. Aunque sea buena, aunque te haga ojos bonitos y sea mansita y tenga todas las características de una vaca buena, porque a veces muchos de nosotros no vendemos una vaca porque dicen esta vaca es mansitita, esta vaca me vuelve a ver con los ojos, solo le falta hablar. Pero no, en estas cuestiones de selección hay que cerrar los ojos. Es una vaca que solo le falta hablar y quererlo a uno y lo ama, como que se llame, pero si no te produce, es una vaca que no conviene tenerla en la finca. Entonces, esos sistemas y esos registros te ayudan montones. ¿Cuándo vacunaste? ¿Cuándo trató un animal con antibióticos? ¿Por qué? Porque a la hora de venderlo, usted tiene que planificar también la venta. Un animal, como usted sabe, que en las subastas, por ejemplo, si va un animal a la subasta, te pagan 10 colones menos o 20 colones menos si no ha cumplido con el periodo de retiro. Esos registros son sumamente importantes. ¿Para qué? Para no también contribuir a la salud de los consumidores. Nosotros tenemos un fin, que es producir un alimento para un consumidor que está esperando y ese consumidor espera que esa carne vaya en las mejores condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. Yo hice unos crucecitos de un ganado semilechero con braman. Son terneros que al destete están por encima de la media nacional. Es que esos son las cosas. Y eso se logra también con los registros. Son terneros que si usted los manda a una subasta, te van a dar 210, 220, 240 kilos terneros de siete meses. Eso es mejoramiento genético. Eso es mejoramiento genético. Nosotros, para contribuir con el medio ambiente, ¿qué tenemos a cero? ¿Cómo es posible tener un ternero que con siete o ocho meses te dé apenas 160, 170 kilos, que es muchos de los ganados que llegan a la subasta, aunque sean buenos y todo eso, pero con una nutrición y con un sistema, una forma genética que no es realmente la rentable. Ese ternero de 240 kilos o 220, si se desteta al año y medio, tiene que estar te dando 400 kilos mínimo. Con 18 meses tiene que estar te dando 400 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Con 22 meses o 24 meses, en lugar de los 36 meses que está dando la media nacional, la media que generalmente se lleva en 36 meses para cazar un toro de más de 450 kilos, usted lo puede lograr con una genética más apropiada, más buena. Y eso no es nada del otro mundo. Eso no es nada del otro mundo. Entonces, eso te produce. La genética, la buena genética, te produce dinero. Yo también me di a la tarea de conservar ciertas áreas donde yo les llamo que el Hotel Cinco Estrellas, el Hotel Cinco Estrellas del ganado. El Hotel Cinco Estrellas son los lugares de descanso. El ganado, aunque parezca mentira, pero necesita recreación también y necesita descanso. Hay ciertas áreas aquí de bosque y también donde hay también pues también alimento, como el mango, donde el animal pasa las horas más calientes del día sombreando. O se guarece en la noche, tal vez para protegerse inclusive de los murciélagos, porque también hay vampiros, se meten en los charrales donde el vampiro llega menos y se meten a ciertas áreas de bosque. El manejo y el bienestar del animal no quiere decir que solo dale una sombrita y solo dale un manguito o solo dale un bocadito, con eso termina. No, también el manejo. El manejo, por ejemplo, ustedes ven, bueno, aquí, este, por ejemplo, para el animal no maltratarlo, nosotros usamos para manejarlo unas varillitas, unos palos secos, sin punta, sin punta. El ganado no se le pega, solo ya que un caso, un animal quiera pues investirlo a uno, ¿verdad? Pues hay que darle por los cachos o por donde sea para defenderse uno. Pero el ganado no hay que maltratarlo, hay que tratar donde sea posible. Por ejemplo, un ternero, yo no lo marco, hasta que ya se vaya a estetar, para no llenarlo de marcas, no llenarlo de marcas, el animal sufre con la marca. No podemos hablar de salud animal, de bienestar animal, o de registros de producción, o registros sanitarios, como se llame, en una forma aislada. Es decir, es un contexto general, general, y eso va mucho también en actitud y en el concepto que tenga de la vida la persona, el concepto que tenga de vida la persona, porque si yo soy una persona agresora con los humanos, también lo voy a hacer con los animales. Entonces, yo pienso que las iras, las córrelas, las chichas, no hay que desquitárselas con los animales. Hay que tratar de que el animal tenga un ambiente lo más posible, muy cercano al humano, muy cercano al humano, porque son seres vivos. El ganadero tiene que ser un investigador, tiene que ser un observador, tiene que ser una persona con una actitud positiva, positiva, totalmente positiva, que al menor problema no echarse atrás. Tiene que ser un productor capaz de hacer de su finca una finca autosuficiente. Yo no digo que todos tenemos que tener una finca integral, pero sí una finca autosuficiente. ¿Por qué hay que ir a comprar cosas afuera, por ejemplo, melaza, si las fincas todas pueden producir caña? ¿Por qué ir a comprar pacas, si aquí perfectamente se puede tener Marafalfa, se puede tener Camerún, producido en invierno, guardado y sacarlo en el verano con sistemas de encilajes? Entonces, la actitud de cambio tiene que ser permanente y nosotros logramos un cambio hoy, pero mañana tenemos que hacer otro. Por eso, la actitud del ganadero tiene que ser muy positiva hacia el cambio. Una actitud en constante movimiento, una actividad en constante movimiento. No puede ser una actividad que si ya logro un nivel de producción conformarse con eso. El ganadero no puede ser conformista. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo con la sección Cápsulas informativas del sector agropecuario. La calidad de la aplicación del atomizo es esencial en el control de las enfermedades del café. Se puede conocer bien la enfermedad, elegir el mejor fungicida, hacer la aspersión a tiempo, pero si la calidad de la aplicación no es la mejor, se fallará en el control de la enfermedad. Para obtener mejores resultados, debe prestarse atención a la cantidad de la enfermedad, la buena distribución y uniformidad del producto sobre las hojas, el momento de la aplicación, el tipo y dosis de fungicida y las condiciones del clima durante la aspersión. La mejor cobertura se logra cuando se deposita el producto por igual y en cantidad suficiente en la superficie de las hojas de la parte superior, media e inferior de la planta y cuando vemos gotas pequeñas bien distribuidas y adheridas en la cara superior e inferior de las hojas sin que haya escurrimiento. Se debe evitar altas densidades de siembra pues no se tendría una distancia de 20 a 30 centímetros entre la boquilla y las hojas impidiendo el ángulo necesario para alcanzar una buena cobertura. Se sugiere establecer árboles de sombra en la misma hilera del café, además hacer un buen manejo cultural como buenas distancias de siembra y de sija después de la poda. La aspersión debe adaptarse a las características y requerimientos de cada cafetal. Si hay pendientes se recomienda terrazas para facilitar el paso del operario y lograr la cobertura en toda la planta. Hay que mantener podas por lote y por hileras que permiten mayor espacio y plantas de menor altura. Para un control correcto en la prevención de daños severos o moderados es importante el diagnóstico exacto de la enfermedad, lo que se puede consultar también con los técnicos del ICAFE. Es fundamental tener claro la condición de su cafetal y la época para utilizar los insumos y recursos económicos correctamente para que el control de la enfermedad sea el más exitoso. El tipo de producto y dosis adecuados son fundamentales para lograr una buena capacidad de control del producto y el tiempo de su permanencia. Se recomienda productos protectores y sistémicos según la enfermedad. Se debe aplicar en el momento oportuno y usar la dosis y cantidad de agua apropiadas para lograr la densidad y el tamaño de gotas recomendados para mojar bien el follaje y conseguir mayor protección. Para el control de las enfermedades en café tradicionalmente se usa dos tipos de bomba de espalda las manuales y las de motor a las que se les puede incorporar las boquillas y cacheras recomendadas. Lo más indicado es usar bombas de espalda manuales con discos D1 o D2 con nebulizadores número 23 o de motor con boquillas H5 para lograr un tamaño de gota más apropiado y una distribución uniforme del atomizo en toda la planta Siempre se debe seleccionar adecuadamente el tipo de boquilla y regular la presión del equipo para lograr la mejor cobertura posible con los equipos con los equipos de motor también se pueden lograr muy buenos resultados sin embargo estos tienen que tener una presión adecuada y esto es la calibración que debe hacerse en el campo utilizando cacheras lo más separadas posible de sus boquillas con discos números H5 es lo más recomendable porque el tamaño de gota junto a esa presión recomendable que habrá que calibrar en el campo es la que nos va a permitir un movimiento de lanza apropiado para que las gotas se distribuyen en toda la planta sin que haya escurrimiento o goteo excesivo Se sugiere atomizar en la mañana cuando las hojas están secas para que el producto pueda adherirse y penetrar bien Hay que evitar la aplicación cuando la temperatura es elevada pues se evapora el producto principalmente en las hojas superiores de la planta La temperatura fresca reduce la evaporación aumenta el tiempo de absorción y se evita el riesgo de intoxicaciones Para evitar la evaporación e incrementar la absorción se debe usar aceites y para mejorar la adherencia se recomienda aditivos siempre bajo recomendación del producto y dosis No se debe atomizar cuando hay viento pues afecta la distribución uniforme de las gotas en todas las hojas o secarlas muy rápido también reduce la penetración y genera pérdida de los fungicidas Señor caficultor para consultas diríjase a los técnicos de la regional del ICAFE Continuamos en Agroactivo con la sección Con sabor a nuestra tierra Con el pelucano como blanca espuma el bordón los caites y su delantal camina el abuelo de frágil figura pintando sus huellas en el polvasal Y rosario en mano le reza el Dios niño en cada diciembre cada navidad con sus oraciones cantos de esperanza inunda las casas de la vecindad Él es el recuerdo de los viejos tiempos es un mensajero de amor y de paz es una sonrisa envuelta en sentimiento y es una canción que nunca he de olvidar un día cualquiera amaneció sin prisa tirado en la cama mirando hacia el sol al paso del tiempo le pesó la vida y sin tener alas ese día voló y se fue alejando amarrado al viento con su alma pura como la verdad el abuelo iría por el firmamento rezándole al niño allá en la inmensidad Él es el recuerdo de los viejos tiempos es un mensajero de amor y de paz es una sonrisa envuelta en sentimiento y es una canción que nunca he de olvidar interesante todos los consejos que nos dio don José León e igualmente los consejos que nos dio la cápsula del sector agropecuario pero hemos llegado al final de nuestro programa nos vemos la próxima semana si Dios lo permite hasta entonces este fue su programa Agroactivo los esperamos la próxima semana a la misma hora por este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!